Me parece que muchos de los que han venido son jóvenes y me parece que es normal que cuando hay muchos jóvenes son 40 mil mexicanos, escuché, que están aquí en Rusia. Creo que la posibilidad de que alguno de ellos haga una tontería es muy grande y pienso que en otros países también ocurre, solo que un caso aislado o tres casos aislados se viralizan muy fácilmente y nos hace pensar que todos se comportan de esa forma. Bueno, sin embargo, existen una gran mayoría de mexicanos que se comportan bien y que respetamos y admiramos la cultura, la arquitectura de este país. No, México es uno de los países que más gente ha mandado al mundial. Sin duda alguna creo que la picardía del mexicano le da sabor al mundial. En mi opinión creo que se han comportado a la altura y bueno, pues todo dentro de una fiesta, ¿no? No hay nada exagerado desde mi punto de vista. Sí, yo creo que cualquier grupo siempre va a tener una mezcla, ¿verdad? Sí hemos recibido informes de que ha habido pues ciertas actitudes, ¿verdad? Ciertos comportamientos que no son los más aceptables, aunque también he visto personas que son muy civiles, ¿verdad? Que se comportan bien. Creo que en cualquier grupo va a haber de todo y pues les quiero decir así, si compatriotas están viendo esto, pórtense a la altura, por favor, que lo merecen. De todo, sí, un poquito decepcionante lo del grito en el estadio, es terrible, terrible. No los pueden contener, o sea, han dicho campañas y todo, que no lo hagan y lo siguen haciendo. Eso es lo malo y... Pero en general pues me da gusto ver a tanto paisano aquí, celebrando y pasándosela bien. El 95% ha tenido buen comportamiento, no, yo creo que el 98%, 2% se ha portado mal, pero el 98% excelente. La verdad sí, o sea, la gente, nosotros como mexicanos creo que estamos muy bien aquí. No me ha tocado ver a mí nada que me desagrade en lo personal, o sea, no. Tal vez un 2% gente que se ha portado mal. Hay más gente buena que mala, ¿no? Eso sí queda a favor. La verdad es que en el estadio se vio el gran apoyo que hubo hacia la selección y yo me quedo con esas cosas buenas que ha habido. De repente ha habido muy buenas vibras, pero sí, desgraciadamente, como todo, hay el que se porta mal. Hemos visto esas actividades de los que se tiraron del poste, de los que quemaron la bandera, de los que tiraron al señor en la silla de ruedas. Y pues solamente hacerles una invitación, ¿no?, para que no se hagan esos tipos de actividades y vengamos a Rusia a lo que venimos, a apoyar a la selección, a apoyar a nuestra selección y que nos den buenos resultados. La verdad es que hay que comportarse bien. Realmente la euforia, a veces los excesos, es lo que pasa. Y bueno, final del día, se habla de mexicanos. Seguramente los excesos están en cualquier nacionalidad, pero bueno, nosotros como mexicanos nos dañe decir que, por favor, con calma, medidos, y vamos a dar una buena imagen de México, que es realmente lo que dos o tres hacen no significa y no nos representa, ¿no? Yo pienso que de repente se desborda un poco. Dentro de lo que cabe ha habido respeto, buen trato hacia las demás personas. Se han sabido comportar, pero siempre hay tal vez uno que otro que son los menos. No creo que en general estemos haciendo muchas cosas mal, pero sí ha habido uno que otro caso que se ha visto, que tal vez ha llamado la atención y que se nos ha salido, pero son los menos, la verdad.